Se enfrentaron caballos de 3, no ganadores, no corrieron el 5, el 12, aquí los tiene. Cuerpos y medio del 6, el 2, el 9, 11 y 10 en una línea cerrando la marcha en los 700, el 7 ahora les tira cuerpo de ventaja al número 8, por dentro lo hace el número 3, a un cuerpo el 4 y el 1, paré a 2, a 4 cuerpos, quedan el 2, el 9. Más atrás el 10 ahora cierra la marcha del 11, los 500, el 7 con dos cuerpos de ventaja sobre el 3 y el 4 que ahora sale a buscar el puntero por fuera y lo viene igualando, más atrás quedan el 1 y el 8, pisaron los competidores en la recta final. El 7, pequeña ventaja sobre el número 4, por dentro vuelve el 3, a cuerpo y medio el 1, descuenta los últimos 250 metros para el disco, el 7, pequeña ventaja sobre el 4 que insiste por fuera, vuelve el 3 por dentro, un cuerpo insiste también el 1, descuenta los últimos 250 metros, el 7 y el 4 luchando, cabeza a cabeza, pequeña ventaja para el número 4, cerra el 7, 120 metros para el disco, hocico, hocico, 4, 7, 7, 4, rigor del látigo, más atrás el 3 y el 1, 50 metros, el 4 y el 7, por fuera el 4, el pupilo de Jorge Marcilla, le saca medio cuerpo, por ventaja el 7, a varios cuerpos, el 3, el 1, el 10, más atrás el 6, el 9 y el 11 y cruzó en el disco. Ganó nuestra carrera el número 4, Coral Pared, 3 pesos con 60, segundo el 7, apogeo, tercero el 3, exijo, cuarto el número 1, medio cuerpo, minuto 15 segundos, 44 centésimos, doble 26, 90, imperfecta 13 con 30, cuatrifecta 327 pesos con 20 centavos. Jorge Marcilla es el entrenador de Coral Pared.